Y... ¡Hey! ¿Qué pasa? O sea, si estoy teniendo un estricto, os traigo un nuevo vídeo de guías 5. ¿Estamos en la operación 8? Bueno, ahora mismo, cuando estoy grabando el vídeo, no estamos en la operación 8, ¿vale? Pero, o sea, sigo, como estáis viendo, sigo en la operación número 7. Pero, lo que os quería comentar es para la operación número 8, ya que van a sacar nuevos realistamientos, habrá mucha gente que querrá subir rápido de experiencia con el evento que van a meter de triple de experiencia el fin de semana, ¿vale? Entonces, muy fácil, el único modo rápido para subir, experiencia de nivel, no experiencia de personaje, ¿vale? Experiencia de nivel es que os pongáis el mapa de Lethal Engagements, en dificultad maestro, como siempre. Y si tenéis algún personaje que tenga una carta de, por ejemplo, si yo me voy en Support, ¿en dónde era? En Tactician, ¿vale? Se me voy en Tactician, por ejemplo, yo tengo esta que me da más experiencia, o sea, un 35% más de experiencia por terminar o por hacer la Colmena de escape. Entonces, si os la ponéis y tenéis algún personaje que tenga esa carta a nivel 6, pues ganaréis más experiencia, ¿vale? Ahora, no os lo voy a enseñar en plan al 100%, porque no tengo ni boost, no puedo subir de nivel tampoco, entonces no me va a servir de nada, pero quiero que veáis cómo se hace, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es empezar la partida, como repito, en maestro, y este es el bug que lleva existiendo, bueno, no es un bug, no sé qué es, pero algo pasa, ¿vale? Y es el truco, por así decirlo, de la primera muerte. Ya sabéis que cada vez que os salga la medallita abajo de primera muerte, tenéis que darle al botón de Start, le dais a reiniciar y cuando esté la pantalla en negro le dais a salir. Pues ahora, ¿qué pasa en el juego? Como que se buguea o algo así, y podréis subir, si no recuerdo mal, antes, cuando yo lo hacía, cuando te daban doble de experiencia, ¿vale? Cuando te daban doble de experiencia, creo que me daban entre 3.000 y 4.000 de experiencia. En algún evento así raro que hubo, creo que me llegaron a dar como 11.000 cada vez que lo hacía, 11.000, 12.000. Entonces, como tampoco me acuerdo de cuánto era, porque hace, no sé, desde la operación 6, que soy Prestigio 50, pues ya se me ha olvidado un poco de cómo iba el tema. Pero bueno, es que esto ahora ya sirve para todo el mundo, porque todo el mundo va a tener que, bueno, la gente que quiera subir de nivel, obviamente, la gente que no quiera subir de nivel y le dan igual los realistamientos, pues eso. Pero bueno, recordad que al Prestigio 55 os dan el Karn heroico y al Prestigio 60 os dan la Kate heroica, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta por si queréis hacer el truco este y ya está. Yo, si fuese vosotros, lo que haría sería aprovechar esos 3 días para hacer, yo qué sé, una horita o algo así, mientras veis algo, el truco este y ya está, ¿sabes? Así subís un poco, tampoco es cuestión de estar todo el día, pero bueno. Entonces, la idea es... Primera kill, start, reiniciar acto y una vez se ponga la pantalla en negro, otra vez start y quit to main menu u return to lobby, ¿vale? Lo que queráis. Lo podéis hacer de las dos formas, lo que mejor os venga. Y entonces lo que os tiene que pasar es que os suele tardar un poco, ¿vale? Cuando le dais lo de reiniciar y luego volver a salir, se suele quedar pillado en la pantalla de carga durante un tiempo. Eso es normal, ¿vale? O sea, no os preocupéis. Entonces ya, si os ha salido bien, que tampoco es que pueda salir mal, a no ser que lo quiten para la operación 8, ¿vale? Pero si os ha salido bien, os tienen que dar como 3.000 y pico casi... Es que no sé si esta vez llegará a los 10.000 y pico de experiencia, pero más o menos por ahí, ¿vale? Y ya está, ese es el truco. A mí no me dan experiencia porque yo soy máximo prestigio, pero es que si buscáis en mi canal, este truco creo que lo tenéis desde la operación número 2, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dejar un like y suscribirse para más contenido y nos vemos en la siguiente. ¡Va increíble! ¡Ya un líder!